¡Estamos listos! Vendas para los ojos y bocadillos. Y uno de ellos es menos agradable. Mirándote a ti, cubeta de cebollón. Ok, hora de tela. Una cucharada. ¡Fantástico! ¡Sopa de choco! ¡No puedo tener suficiente! Ahora la verdadera estrella del espectáculo. ¡Pobre chico! Creo que sabe lo que viene. ¡Igui! ¡No, gracias! ¡Él ve lo que tienen las chicas! ¡No es justo! ¿Una planta? Un reemplazo perfecto para este chocolate. ¡Suciedad sucia! ¡Asegúrate de sacar algunos gusanos mientras estás en ello! ¡Ack! ¿Tu turno, Lace? Problemas de burbujas que vienen en caliente. ¡Te espero un premio! ¡Miam, miam, miam! ¿Qué está pasando? ¿Palomitas de maíz llenas de... ¿Goma masticada? ¡Oh! ¡Me siento mal por esta pobre chica! ¡Entrando, bebé! ¡Intercambiaron! ¡Ahora esperemos! ¡Eh! ¡No, gracias! ¡Estás arruinado, chico rubio! ¡Qué! ¡Atrápenlo! ¡Oh, otro fracaso más! ¡Oh, diablos! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Michael está en casa gratis! ¡Cajas de golosinas dorados! ¿Quién irá primero? ¿Cary? ¿Qué hay dentro? ¡Malteado de caramelo! ¿Algunas papas fritas para Leila? ¡Las chicas tienen golosinas en abundancia! ¡Sí, sí, sí! ¡Ábrelo y probémoslo! ¿Y Michael? ¡Abre el tuyo, amigo! ¡Esto debe ser bueno! ¿Necesito una llave? ¡Qué extraño! ¡Esto debería de ayudar! ¡Un pasador! ¡Entra ahí y... ¡Menea, menea! ¡Buena suerte, amigo! ¡Simplemente no funcionará! ¡Tienes que pensar fuera de la caja! ¡Si quieres! ¡Ok, ya me voy! ¿De dónde vienen estas llaves? ¡Prueba cada una! ¡Sin suerte! ¡Maldición! ¡Sí! ¡Heyo! ¡La construcción está a tu servicio! ¡Abramos a este bebé! ¡Sin suerte! ¡Pinza más! ¡Ok! ¡Nada puede resistir el poder combo de mento y Coca-Cola! ¡Papam! ¡Papam! Prepárense todos! ¡Ahí vamos! ¡Y no intenten esto en casa! ¡Amigo! ¡Calma! ¡Agáchate! ¡Y cúbrete! ¡Él va a agitarlo! ¡Papam! ¡Papam! ¡Decidió mezclar los hot dogs! ¡Oh! ¡Apenas puedo ver esto! ¡Y! ¡Bapam! ¡Esto es lo que se ha hecho, señoritas! ¡Gah! ¡No! ¿Ya ves? ¡Las esconden cada bebida! ¡Llega al fondo y obtendrás el premio! ¡Cronómetro encendido! ¡Bam! 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 ¡Seamos valientes a través de este desastre! ¡Gah! ¡No puedo ver esto! ¡A mí no lo está logrando! ¡Esto debería ayudarnos! ¡Nos vemos, Popote! ¿Cucharadas de hot dogs? ¡Bien! ¡Espera! ¡Mira! ¡Haley está a punto de terminar! ¡Gah! ¡Esto es difícil de ver! ¡Lo tienes, chica! ¡La llave! ¿Ahora dónde va? ¡No busques más! ¡Abre el super cofre! ¡Lleno de dulces, oro y caramelo! ¡Y teléfonos! ¡Felicidades, Hailey! ¡Eres nuestra afortunada ganadora! ¡Disfruta tu premio! ¡Seguro que te lo mereces! ¡Mmm! ¡Delicia! ¡Mmm! ¡Probemos con otro! ¡Y no, amigas! ¡No pueden comer ni un bocado! ¡Hailey se lo ganó a lo grande! ¡Golosinas, por favor! ¿Qué hay dentro de esos globos? Debería ser bueno. ¡Oye, mira! ¡Tres para Carrie! ¡Genial! Bueno, será mejor que los hagamos estallar. ¡Vas! ¡Cat de caramelo! ¡Así es! ¡Súper delicioso! ¡Mike! ¡Es ahora o nunca! ¡Tantos bocadillos! ¡Justo ahí! ¡Suerte, chico afortunado! ¡Esa torre es más grande que él! ¡Oh, yum! ¡Señoritas celosas! ¡Ok! Carrie, los reflectores están sobre ti. ¡Un globo de agua! ¡Quizás el siguiente! ¡Otro! ¡No puede ser! ¡El último! ¡Idea! ¡Lo que Carrie pensó que era agua, resultaron ser caramelos! ¡Una broma que salió bien para el chico de todas formas! ¡La pobre Carrie está a punto de explotar! ¡Guau! ¿Están listas, chicas? ¡Hoy es uno bueno! ¡Oh, santos cielos! ¡Mmm! ¡Casi! ¡Stacey! ¡Esa es Tracy! ¡Ah! ¡Hola! Bueno, te perdiste tu almuerzo. ¡Intentemos esto de nuevo! ¡Oh, están locas! ¡Alcanza! ¡Caliente! ¡Lo tienes! ¡Ahora a divertirnos! ¡Se ve muy bien! ¡Mmm! ¡Stacey da su aprobación! ¡Eso es buen comer! ¡Ahora Tracy! ¡Oh, sí, bebé! ¡Es enorme! ¡Se me hace agua la boca! ¡A comer, amiga! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Y es hora de la prueba de sabor! ¡Sigue! ¡Disculpa! ¡Esto sabe interesante! ¡Es dulce como un caramelo! ¡Estoy tan confundida como tú! ¡Sigue así! ¡Es delicioso! ¡Oye, tengo una idea! ¡Hagámoslo! Tracy abre su dulce pollo y... ¡Mira! ¡Mira! ¡Señoritas, listas! ¡Todas juntas ahora! Para la bebida de Amy, un caramelo de coco está en orden. ¡Oh, sí! ¡Bondad de chocolate tropical! Un poco de leche. ¡Ahora mezcla! ¡Bien hecho, chef! ¡Pero falta algo! ¡Hujuelas de coco! ¡Duh! ¡El turno de Amina! ¡El chef usó deliciosos chocolates para el de Amina! ¡Ponlos en la licuadora! ¡Agriga un poco de leche y... ¡Gira a ese chico malo! ¡Mmm! ¡Elaborada a la perfección! ¡Envíalo! ¡Haley! ¡Haley! ¡Caramelos de desechos tóxicos para ti! ¡Y no necesitaremos esa licuadora cuando tengamos el sombrero mágico! ¡Todo para hacer la peor de las peores creaciones culinarias conocidas por el hombre! ¡Ocus, focus, focus! ¡Hecho! Limones y limas de toxicidad tóxica. ¡Prepárate para mezclar, bebé! ¡Yuhuu! ¿Estamos listas para enviarla? ¡Absolutamente! ¡Tan amargo! ¡Gah! ¡Y ahora, el toque final! ¡Decoración doble cítrica! ¡Haley no se lo va a pasar bien! ¡Qué desastre! ¡Dejemos que lo vean! ¡Uf! ¡Guau! ¡Eso es intenso! ¡Bingo! ¡Una jeringa de caramelo de sabor! ¡Oye, ¿tienes limones? ¡Haz limonada! ¡Esto incluso debería anular los desechos tóxicos! ¡Está casi listo ahora! ¡Hazlo girar! ¡Muy bien! ¡La horrible bebida se convirtió en caramelo! ¡Hip, hip, hurra! ¡Comamos a este chico malo! ¡Los indicios de los desechos tóxicos realmente hacen esta delicia! ¡Lo creas o no! ¡Las otras dos chicas quieren un poco! ¡De ninguna manera! ¡Todo para Hales! ¡No puedo culparte ni un poco! ¡Chicle! ¡Vamos chicas! ¡Esto es tan emocionante! ¡Piensan todas las burbujas! Ok, es hora de hacer estallar un caramelo. ¡Oh, sí! ¡Es totalmente ese momento! ¡Vamos, Trace! ¡Tan delicioso y tan rosado! ¡Sí, por favor! ¡Más de dónde vino eso! ¡Kelley tiene un sabor misterioso! ¡Me pregunto qué es! ¡Wow! ¡Tiene sabor a helado! ¡Eso es increíble! ¡Trace quiere intentarlo! ¡Por favor! ¡Vamos, Kel! ¡Yo quiero! ¡Kelley dice rotundamente que no! ¿Y plus o por un intercambio? ¡Por favor! Bueno, de acuerdo. Podemos arreglar eso. Uno para todos y todos para uno. ¡Disfruta, Tracy! ¡Espero que haya valido la pena el alto precio! ¡Yuk! ¡El sabor de Tracy resultó ser pescado! ¡Y pensar que ella cambió todos sus dulces por esto! ¡Qué terrible! ¡Eso es raro! ¡Kelley dice que el suyo tiene un sabor normal! ¡Debe haber obtenido el lote incorrecto! ¡Ok, este sabe como una bota vieja! ¡No! ¡Kelley promete que no está haciendo una broma! ¡Por cierto, no se aceptan devoluciones! ¡Pasteles de arcoiris! ¡Y no se preocupen, chicas! ¡Decoraremos! ¡Fuente de chocolate! ¡Guau, guau! ¿Qué están pensando, señoritas? ¡Ella solo va a comprar algunas golosinas! ¡Mega malvapiscos! ¿Qué va a hacer? ¡Lo sumerge en chocolate! ¡Estas serán las decoraciones de pastel más geniales del mundo! ¡Uh, bebé! ¡Tenemos esto! ¡Mmm! ¡Guauza! ¡Sigan viniendo! ¡Cuántos más mejor! Bueno, eso es lo que siempre digo. ¡Uh, sí! ¡Fantástico! ¡Apílalos! ¡Rina! ¡Ella no tiene dinero! ¡Su única opción es... ...comer con los dedos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Rina saca algunas salsas súper duper picantes! ¡Y ahora esperamos a que Amine esté lista para la segunda capa! ¡Aquí viene, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella realmente va por ese chapuzón! ¡Y... ¡Despega! ¡Quema, quema, quema! ¡Oye, mira! Amina... ...no sé cómo escupes una obra maestra, pero... ...acabas de convertir a Rina en una chica rica. ¡Oh, por Dios! ¡Hazlo! ¡Oh, ahora ahí hay un pastel! ¡Hermoso! ¡Será mejor que planees compartir eso con la artista y... ¡Ah! ¡Guau! ¡Genial! ¡Mini hamburguesas! ¡Delicioso! ¡Pruébalas! ¡Tan lindas! ¡Cómete a esas chicas! ¡Y muerde! ¡Dios mío! ¡Y otro! ¡Valerie! ¡Tú vas! ¡Ajá! ¡Hamburguesa gigante enorme! ¡Qué vista! ¡Una genial en eso! ¡Sólo una cosa más! ¿Val tiene su propio chef personal? ¡Dónde me equivoqué en la vida! ¡Hagámoslo! ¡Algunas joyas para rematar esta deliciosa cena! ¿Cuánto costó? ¡Eh! ¡Tú no quieres saber! ¡Ajá! ¡Arreglemos esta mega hamburguesa! ¡Joyas en abundancia! ¡Guau! ¡Se ve hermoso! ¡Diamantes preciosos, comestibles, rubí y samatistas! ¡Disfruta, señorita! ¡La hamburguesa más cara del mundo frente a nuestros ojos! ¡Bling, bling, bam! ¡Mira esos dientes brillantes! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ups! ¡Debe haber conseguido una verdadera joya ahí! ¡Se llevó los dientes de Val! ¡Ah! ¡Lo siento, señorita! ¡Las consecuencias de un sándwich de piedras preciosas! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ulalá! ¡Todo tipo de sabores diferentes! ¿Con cuál empezaste? ¡No es una mala elección! ¡Delicioso chocolate amarillento! ¡Da en el clavo! ¡Una sola golosina de fresa! ¡Maldición! ¡Esto simplemente no funcionará con Rina! ¡Gemas brillantes! ¡Pégalas! ¡Empieza a decorar sus deliciosos palitos de fresa! ¡Ajá! ¡Pero para qué! ¡Val! ¡Mira! ¡Es porque nuestra amiga rica le gusta el lujo! ¡Y cuando ve postres rellenados de gemas, tiene que tenerlos! ¡Intercambio! ¡Poco sabe ella, pero era un regalo regular! ¡Como el de ella! ¡Hazte una selfie! ¡Lindo! ¡Disfruta de tus muchos, muchos dulces! ¡Té verde, galleta, fresas! ¡Una explosión de sabor! ¡Después de una sesión de selfies larga y agotadora, finalmente es hora de comer! ¡¿Quién lo hubiera sabido?! ¡Dentro había un palito de bocadillos de arcoiris de tamaño gigantesco! ¡Y podría haber sido para Rina! ¡El peor intercambio del mundo! ¡Disfruta, Val! ¡Se ve delicioso! ¡Vamos a abrir! ¡Val abre el suyo y da una pizza dorada! ¡Wow! ¡Eso se ve demasiado bien! ¡Pero esta no es una pizza regular normal! ¡No estoy ni siquiera segura de que califique como una! ¡Val busca en su pizza increíblemente cara! ¡Wow! ¡Eso hizo que Stacy tuviera hambre! ¡Pero qué va a hacer ella con esa cosa! ¡Oh! ¡Como sea! ¡Ah! ¡Regresó con ingredientes! ¡Tírala de nuevo! ¡Sí! ¡Chef Mark! ¡Esto es obra tuya! ¡Sigue así! ¡Mark desaprueba esta galleta glorificada! ¡Mucho mejor! ¡Atrape Stacy! ¡Wow! ¡Es como la pizza de la rica Val! ¡Val está acostumbrada a tener lo mejor de lo mejor! ¡No está satisfecha con su pizza! ¡Así que la envía a la oficina de Mark! ¡Al principio el chef está confundido! ¡Pero se le ocurre una idea de cómo condimentar esta comida! ¡Chispas! ¡Está hecho y es cuestionable! ¡Entrando! ¡Splat! ¡Supongo que no deberías haber pedido demasiado! ¡Hombre! ¡Stace! ¡Tú primero! ¡Oh Dios mío! ¡Qué hermoso pastel! ¡Val! ¡Chachín! ¡Un pastel de dinero gigante! ¡Perfecto para la chica rica de Val! ¡Y avergüenza totalmente el pastel de Stacy! ¡Val le quita la parte superior para revelar! ¡Más dinero! ¿Una cadena de oro? ¡Estas cosas tienen que valer muchísimo! ¡Veamos qué más hay aquí! ¡Cientos de dólares! Stacy va a checar el botón. ¿Por qué no presionarlo? ¡Mira! ¡Qué demonios! ¡Ese debe ser el pastel más grande del mundo! ¡Y se está moviendo! ¡Tengo miedo! ¡Oh Dios mío! ¡Alex está cubierto de oro de cabeza a los pies! ¡Se acerta Stacy! ¡Los dos se van a navegar en el yate bañado de oro de Alex! ¡Disfruta de tu pastel, Val! ¡Por qué! ¡Pero es poderoso! ¡Y estoy hablando de sabor! ¡Medio! ¡Afuera vienen los macarrones! ¡Oh! ¡Tan bueno! ¡Rina quiere! ¡No! ¡Necesita! ¡Pero todo lo que obtiene es... ¡Chocolate de cartón! ¡Qué diablos! ¡Estos ni siquiera son comestibles! ¡Idea! No sospeches, ¿vale? ¡Claro! ¡Aprieta! ¡Grande! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Pero hey! ¡Mira! ¡Esa cosa es gigante! ¡Sí! ¡Eso es buen comer! ¡Buena esa, Rina! ¡Ninguno para ti, rica! ¡Que tiene tres botones! ¡Ay, hermano! ¡Vamos a aplastar! ¡Ese botón de me gusta! ¡Aquí! ¡Un caramelo para nuestro chico, Rai! ¡Qué chafa! ¡Es diminuto! ¡Tan groseras! ¡Apuesto que es igual de delicioso! ¿Lentes de chocolate? ¡No está mal! ¡Y muy ricos! ¡Gracias, Rian! ¡Chicas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para Mary! ¡Wow! ¡Tanto delicioso chocolate! ¡Esa cosa es una locura! ¡Todos están celosos! ¡Yo me incluyo! ¡Noc, no! ¿Quién está ahí? ¡Soy yo! ¡Quiero un pocaso de caramelos! ¡Quiero decir, se ve deliciosa! ¡Y créeme, así lo es! ¡Ok, Loli! ¡Aplasta! ¡Oh, querido Dios! ¡No! ¡Agáchense y cúbranse! ¡Ayuda aquí! ¡Tenemos que contraatacar! ¡No solo salvaste a Loli! ¡Es posible que haya salvado a toda la Tierra! ¡Qué locura! ¡Ahora estamos prediciendo lluvias de caramelo! ¡Pero no de ningún meteorito! ¡Es una tormenta de lluvia de dulces! ¡Podría acostumbrarme a estos patrones climáticos! ¡Qué genial! ¡Increíble trabajo ustedes tres! ¡Comamos! ¿Qué tienen para nosotras aquí? ¡Sí! ¡Dos pasteles y dos máquinas de chicles! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero uno ciertamente es más grande que el otro! ¡Lo siento, Eli! ¡Maldición! ¡Sólo hay un puñado para ella! Mientras tanto, ¡échale un vistazo a la super máquina de gomitas de Jess! ¡Tiene todos los dulces con los que podría soñar! ¡Oh, sí! ¡Sólo saca a esos bebés! ¡No se necesitan monedas! ¡Wow! ¡Au! ¡Ay! ¡Ponlos en los pasteles! Parece que nuestra chica es una campista feliz. ¡Oh, eso es tan bueno como puede ser! ¿Qué vas a hacer, Eli? ¡Oh! ¡Idea! Ella hace estallar su gomita. ¡Santa madre de... ¡Es enorme! ¡Oh, burbuja mágica! ¡Wowza! Ahora, saca tus tenedores. ¡Hop! ¡Y ahí lo tienes! ¡Todas las burbujas con las que puedas soñar! ¡Increíble trabajo, chica! ¡Sabes cómo convertir los limones en limonadas seguro! ¡La vida es dulce para ambas chicas! ¡Y Jess no está feliz por eso! ¡Ah! ¡Ella saca un embudo! ¡Oye! ¡Él! ¿Te importaría contribuir a la causa? ¡Ella dice que sí! ¡Ahora Jessy tiene muchas golosinas! ¡Vamos a ver una super burbuja pronto! ¡Aquí viene! ¡Deténgase antes de volar! ¡Oh! ¡Eso pasa! ¡Tan pegajoso! ¡Hora de limpiar! ¡Mira! ¡Chicles rosas y chicles azules! ¡Qué increíble! ¡Eso tiene todo tipo de sabores misteriosos! ¡Esto debería de ser genial! ¡Cierto! ¡Espero que esté delicioso! ¡Que los dioses de las burbujas estén a tu favor, Els! ¡Mmm! ¿Ah? ¿Sabor de lechuga? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, gracias! Entonces, ese no fue un éxito. ¡Siguiente! ¡Muerde! ¡Mmm! ¿Pan de hamburguesa? ¡Eso sí que es nuevo! ¡Ugh! ¡Probemos el siguiente! ¡Morado intenso! ¿Qué pasa? ¡Una hamburguesa grande! ¡Esto se está poniendo raro! ¡Ah! ¡Chicle con temática de hamburguesa! ¿Qué pasaría si los juntamos todos? ¡Buena esa! ¡Juzga todo lo que quieras, Stace! ¡Pero estamos haciendo unos platillos serios aquí! ¡La hamburguesa más poco convencional del mundo! ¡Bam! ¡Tan rico! ¡Genia, Elsa! ¿Ahora almuerzo? ¡Sí, por favor, bebé! ¡Mmm! 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 ¡Hemos tenido un gran comienzo! ¡Enorme chicle! Bueno, para algunas de nosotros, especialmente para Rina! ¡Sumergete, amiga! ¡Eso se ve como una explosión! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Anthony está feliz con su regalo! ¡Yo también lo estaría! ¡Incluso el tamaño mediano es enorme! ¡Sí! ¡No mucho para Niki! ¡Oye! ¡Son súper diminutos! ¡Oh! Definitivamente no es el día más afortunado, ¿eh? Aplastarlos hace un montón de pequeños caramelos. ¡Mmm! ¡Tan bueno! Rina, pruébalo tú. ¡Genial! ¡Sandías para Rina! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sigan! ¡Que tengan un buen sabor! ¡Niki! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, ok! Los dos tienen una idea. Primero, ellos distraen. Bueno, eso fue fácil. Los dulces son todos de ellos. ¡Mira! ¡Reemplaza! ¿A dónde fueron mis dulces? Se pregunta. Eh, seguro que no huelen a caramelo esos. Y definitivamente no saben a eso. ¡Han engañado a lo grande! ¡Oh! ¡Es hora de refresco! ¡Hazlo! ¡Muajaja! ¡Llena esa jeringa! ¡Hora del globo de refresco! ¡Ustedes dos ladrones de dulces tengan cuidado! Creo que estamos listos para rockear. ¡Guau! ¿Una sandía de verdad? ¿Cómo te las arreglaste? ¿Y un plátano? ¡Splash! ¡Justo en Rina! ¡Por favor, sigue viniendo! ¿Una manzana? ¿Qué? ¡Ah! ¡Echo un vistazo a este kebab de caramelo! ¡Está hecho de globos! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Amina! ¡Mira ese chicle gigantesco! ¡Qué asombroso! ¡Lo siento, Katie! ¡Seguro que es mejor que nada! ¡Hora de la burbuja! ¡Reviéntalos todos para ganar! ¡Tan divertido! ¿Qué? ¡Aquí tienes tu premio! ¡Oh, bebé! ¡Vivimos a lo grande! ¡Mmm! ¡Ok, Amina! ¡Tenemos que probar esto! ¡Tan súper grande! ¡Muerde! ¡No! Realmente es tan bueno, ¿eh? ¡Pero ella quería burbujas como Kate! Kate dice... ¡Podemos hacer que eso suceda! ¡Prepárate! ¡Oh, vaya! ¡Esto va a ser una locura! ¡Hazlo! ¡Ja, ja! ¡Pup! ¡Ah! ¡Kate! ¿Abra? ¡Woohoo! ¡Ojos de gomita! ¡Wow! ¡Ryan! ¡Esta cosa es enorme! ¡Eres tan afortunado! ¡Loli tiene el bocadillo más pequeño de todos! ¿Un masachador de cabeza? ¿Para qué? ¡Eso es muy interesante! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¿Podemos ver? ¡Wowza! ¡Qué raro! Pero bueno, el utensilio perfecto para comer toneladas de miniglobos oculares. Si alguna vez te encuentras con ese problema en la vida. ¡Delicioso! ¡Yum! ¡Es hora de diversión! ¿Alguien? ¿Tenis? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Qué diablos estás haciendo, señorita? ¡Aplasta! ¡Cuerdas gomosas de yum! ¡Eh! Tú, eh... Realmente tienes que confiar en el proceso aquí. Solo espera. ¡Bam! ¡Ahora puedes solver tus dulces con facilidad! ¡Hey, Ryan! ¡Pruébalo! Bueno, ok. Un regalo tan grande no se puede tratar con una simple raqueta de tenis. ¡No, señor! ¡Miren esto! Ryan, vives en el lado salvaje. Me gusta. ¡Pero qué día! Oye, Ryan, un pequeño masaje nunca lastimó a nadie. Y eso le da a Lols la oportunidad de hacerse de esos productos. Mary no tolerará esa injusticia. La injusticia de no tener bocadillos extra para ella. Nada que el viejo rascador de cabeza no pueda arreglar. ¡Uh, bebé! ¡Pastel, pastel, pastel! ¡Chocolate y gomitas! Lo dije una vez y lo oí de nuevo. ¡Es lo mejor de ambos mundos! ¿Ah? ¿Qué pasa, Keir? ¡Aprieta! ¡Aprieta! Kate no pierde el tiempo para ir a trabajar. Este pastel no se va a comer solo. ¿Qué pasa? ¿Le falta un chicle? Obviamente queremos completar el pastel. Espera. No con un trozo debajo de la mesa. ¡Ugh! Tú también lo ves, ¿verdad? ¡Aún más espacio faltante! ¡No! Necesitaremos mucho chile para arreglar eso. ¡Ah! Ok. Carrie está lista para el desafío. Ok, muévanse ustedes tres. ¿Ah? Creo que encontramos a nuestro ladrón de pasteles. ¡Oh! Carrie no estará feliz cuando regrese de esta búsqueda de tesoro tan desagradable. ¡Oh, cielos! Al menos tienes... ¿Una bola de chicle previamente masticado? Segunda mano, si quieres. ¿Ah? ¡Bam! El karma es un... Bueno, creo que ya saben. ¡Gracias, espadrón de bomberos! ¡Pila de chocolate! Bueno, para Val... Lo siento, Julie. Hoy no eres nuestro patito de la suerte. Muy bien, Val. ¡Es hora de trabajar! Solo no mires, Jules. Val empieza a comer. ¡Mmm, yum, yum, yum! ¿Eh? ¡Echa un vistazo! Val, tienes algo en tú. A la niña no le importa. Está demasiado ocupada con sus deliciosos manjares. ¡De ninguna manera! No lo creo. Es increíble. Ahora, ¿este lugar está listo para mudarse? Porque estoy haciendo mis maletas. Supongo que ya no. ¡Mmm, yum! ¡Qué día! ¡Uh! ¡Ah! ¿Ah? Parece que este lugar ya tiene un residente. ¡Señoritas! ¡Qué groseras! ¡Perdón, perdón! Continúa, amigo. Perdón por habernos vuelto a comer tu casa. ¡Ay, hombre! ¡Ah! Esto es otra cosa. Oye, el pequeñín tiene algunas palabras amables para ti. ¡Mira! ¡Chocolate! ¡Cuidado! Lección aprendida, ¿eh, señoritas? ¡Denny, estoy contigo! ¿Nos vamos a limpiar? Yo creo que sí. ¡Ay, hombre! ¡Es la hora! Rápido, lento y pausa. En ese orden. ¡Mira estas bellezas! Golosinas esponjosas y lindas. ¿Por qué no comer algo? ¿Sí que quieres, Rina? La señorita Lenta se está preparando para comer. Bueno, ella está activamente tratando de comer. Solo le llevará un minuto. Cualquier día ahora. ¡Mmm, deliciosa! Y Kate hace una pausa. Mientras tanto, Rina está haciendo algo espectacular. Está dando forma a su caramelo. ¡Mira! Es un osito esponjoso. ¡Games, mira! ¡Es tan lindo! ¿Cómo lo vas a nombrar? ¡Oh! Y una cosa más. Gracias, Kate. Muy generoso para renunciar a una pelusa así. ¿Qué vas a hacer? Ah, el arte perdido de los animales de algodón de azúcar. Ok. Yo le llamo a este. ¡Oh! ¡Ah! ¿Es ese Patricio Estrella? ¡Un Papá Noel arruinado! ¡Ayúdame aquí, Rina! Seguro que ella se ve ridícula. Buena chica. Este es para los libros. Rápido, pausa y lento. Bien. ¡Abran ahora! Rina va primero. ¡Vamos! ¡Helado! Y tienes que comerlo rápido. Amy ahora. ¡Súper delicioso! Y por último, pero no menos importante, lento. ¡Yum, yum, yum! Todos los helados se basan en un sabor diferente de caramelo. ¡Cuán genial es eso! Kate tiene que comerse su golosina muy lentamente. Empieza con una bola verde. ¡Yum, yum! Yo haría exactamente lo mismo. Rina tiene suerte. Le asignaron rápido. Puede comer como si no hubiera un mañana. Mientras tanto, esta ni siquiera ha recibido su primera cucharada antes de que ya se le derritió. ¿Sabe ver? Todavía es bueno. Bueno, bueno. Eso da en el clavo. Pero Kate puede tardar un segundo en darse cuenta. ¡Cualquiera de estos! ¡Cuidado! Puede que te congeles el cerebro. ¡Uh! No te preocupes si lo hago, dice Rina. Creo que Kate tiene la misma idea. Pero no te preocupes, Aims. No se hará ningún daño grave. La pobre Amy está totalmente indefensa aquí. Puedo decir que tiene algunas palabras para decir, pero no creo que YouTube estaría muy contento con nosotros. ¡Seguro que es difícil de ver! Y de nuevo, el helado de Katie se ha derretido. Vamos, chicas. Esto no está nada buena onda. Para cuando Amy se detiene, no hay más helado. ¿Qué tenemos aquí? ¡Anillos de gelatina de arcoiris! ¡Increíble! Lento. ¡Rápido! Y normal. ¡Buena suerte, Kate! ¡Tortuga estacular! Melville, es hora de moler a este chico malo. ¡Mándala adentro! ¡Esto va a ser genial! Solo tienes que meter a este cachorro. ¡Y moler! Este es un gran ejercicio. ¿Pero el resultado? ¡Deliciosas tiras de pura delicia de caramelo! ¡Den, chico! ¿Qué vas a hacer? Ok. Él empieza a apilar. ¡Impresionante! Parece que ustedes tres lo tienen cubierto. La trama se complica. ¡Denny es un ladrón de pasta! Pero lo necesitamos para decorar este delicioso pastel que pronto será. Lo siento, Kate. Tú tampoco estás a salvo. ¡Y ya está! Mira. ¡Chicos! ¡A tu izquierda! ¡No! ¡Mi izquierda! ¡Ladrón de dulces! ¡Denny, estás terminado! ¡Atrápenlo, chicas! ¡Bruh! ¡Oh, no! ¡Bien termina lo que bien! Bueno, más o menos. ¡Hombre! No, no puedes comer. ¡Qué descaro tienes! Lo siento, señor. Perdiste tu oportunidad a lo grande. ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedor! Ok, ¿y ustedes tres? ¡Tarjetas! Rápido. Normal. ¿Mots? ¡Ah, lenta! ¡Sandía manía! ¡Kate! ¡Mel! ¡Ven! Ustedes tienen las delicias de sus vidas. Y buena suerte, Kate. ¡Denny está listo para comer! ¡Nom, nom, nom! ¡Gah! ¡Mel también! ¡Ah! ¿Ah? ¿Tienes una idea? ¿Mel? ¡Cha, cha! ¡Aquí tienes! ¿Cómo hizo? ¡Increíble! ¡Te llevaste la sandía entera! ¡Pero poco genial! ¡Pero honestamente impresionante! ¡Jugoso! Necesita una cosa. ¡Macarrones de sandía! ¡Oh, chico! ¡Lo siento, Kate! También vamos a jugar con los verdes. ¡Leche! ¡Yum! ¡Ahora prepárate para girar! ¡Brrr! ¿Qué sigue, Denny Boy? ¡Mal bebiscos! ¡Uh! ¡Se ve increíble! ¡Perfecto para unos días junto a la piscina! ¡Absolutamente impresionante! ¡Ahora mira lo que hizo Mel! ¡Sandía licioso! ¿Alguien más se siente mal por Kate? ¡No hay problema! ¡Es hora de vengarse! ¡Cortador de láser! ¡Oh, no! ¡Quémalo todo! ¡Kate! ¡Caramba, chica! ¿Por qué? ¡Hey, hey! ¡Mira! ¡Wow! ¡Torre de goma para mía! ¡Súper dulce! ¡Te llevará bastante tiempo masticarlo! ¡Pobre Jess! ¡Yo estaría totalmente celosa! ¿Ah? ¿Burbuja de oído? ¡Ves algo nuevo todos los días! ¡Oh, vamos, Jess! ¡Tienes que estar impresionada con esa nariz! ¡Oh, Dios mío! ¡Un animal con burbuja de nariz! ¿Cómo haces eso? ¡Perritos no incluidos con tu compra! ¡Oh! ¡Qué chafa! ¡Ok! ¡Oh! ¡No me digas que eso es lo que creo que es! ¡Hombre! ¡De todas formas! ¡Chica burbuja! Lo que significa elasticidad al máximo. ¡Oh, por Dios! Es decir, podemos hacer una súper torre de dulces. ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo adquiriste tantos dulces? ¡Guiño, guiño! ¡Bien hecho, Jess! ¡Pero parece que mí está en nuestro caso! ¡Ok! ¡Hazla volar! ¡Oh, no! ¡Se está derritiendo! ¡Chica burbuja! ¡No! ¡Hey, yo! ¿Son esos dulces sanduichitos? ¡Muy bien! ¡Y son increíbles! ¡Nunca había visto algo así antes! ¡Mmm! ¡Mmm! Amina, ¿ya terminaste? Kate dice que puedes tener unos. ¿Idea? ¿Ah? ¿Payaso loco? ¿Princesa? ¡Payaso loco aquí! ¡Pidiendo una hamburguesita! Creo que lo mejor para Kate es decir que sí. ¿Y ahora? ¡Me llamo rubia! ¡Gracias! ¿Otro? ¡Oh, rayos! ¡Está bien! ¡No creo que Kate obtenga un solo bocado a este ritmo! ¿Elegiste un extraño alter ego, chica? ¡Pero rayos! ¡Te llevaste todas las golosinas de Kate! ¿Puede tener uno de vuelta? ¡Hey! ¡Wooow! ¿Ah? ¿Cuál es su problema? ¡Chicas! ¡Miren! ¡Elige una golosina! ¡Intenta mantener los ojos cerrados para una sorpresa! ¡Mini máquina de chicles! ¡Rellena de gomitas! ¡Oh, sí! ¡Saca un sabor! ¡Supongo que esto servirá! ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Yum! ¿Ah? ¡Oh! ¡Rau! ¡Ay, pequeño león! ¡Son frijoles mágicos! ¡Prueba otro! ¿Qué? ¿Y ahora un mono? ¡Amina, anda tú! ¡Ese es el cupcake más delicioso que he visto en mi vida! ¡Mmm! ¡Ah, sí! ¡Hails! ¡No estés celosa! ¡Sólo elige una de las delicias de Amina! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Una botella de bebé de chocolate! ¡Wow! ¡Demasiado delicioso! ¡Debes mantenerlo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amina! ¡El dulce del biberón la convirtió en... ¡un bebé, literalmente! ¡Oh, por Dios! ¡Cindurita! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Los bebés no pueden comer cócteos! ¡Exactante! ¿Qué sigue? ¡Ustedes chicas tienen chicle! ¡Impresionante! ¡Por supuesto! ¡Betty lo tiene muy bien! ¡Muy bien! ¡Ese es el regalo más grande que he visto en mi vida! ¡Y sí! ¡También es un pastel! ¡Demasiado delicioso! ¡Nana! ¿Estás celosa? ¡Nope! ¡Tenemos nuestros propios dulces! ¡Pero lamentablemente no hay pastel! ¡Está bien! ¡Lo comeremos normalmente! ¡Espera! ¿Qué estás? ¿Te lo vas a comer todo de una vez? ¡Estás loca, mujer! ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¡Burbuja! ¡Es enorme! ¿Puedes creer esto? ¡Hora de reventarla! ¡Ah! ¡Es como un tornado! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! ¿Están bien, chicas? ¡Mucha brisa! ¡Burbuja uva de gelatina de miel para Carrie! ¡Demasiado genial! ¡Aprieta! ¡Y come! ¡Mis dos actividades favoritas! ¡Y qué más! ¡Una malteada de cola de chocolate para Kate! ¡Oh, pancita deliciosa! ¡Mmm! ¡También está gelatinoso! ¡Oh, qué fiesta de aburrición! ¡Idea! ¡Sombrero mágico! ¡Disculpe, señorita! ¡Aquí! ¿Qué? ¡No preguntes! ¡No quieres saberlo! ¡Está bien! ¡Aquí! ¡Ugh! ¡Dulces! ¡Gracias, amigo! ¡Y paz! ¡Caramelo efervescente! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No! Entonces, eso fue un desastre. ¡Dame los bienes! ¡Pastel! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Es hermoso! ¿Harina y agua? ¡Ni siquiera puedo hacer un pastel medio decente con eso! ¿Cinta adhesiva? Estamos a punto de meternos en una situación pegajosa. ¿Lo entienden? Bueno, me iré lentamente. ¡Carrie pega la harina! ¡Carrie! ¡Un fantasma! ¡Ups! ¡Lo siento, Kelly! ¡Qué desastre! ¡Tú! ¡Carrie va a comerse su pastel cuando... ¡Aplasta! Dos pueden jugar ese juego, Carrie. ¡Maquillaje arruinado! ¡Oh, bebé! ¿Qué es esto? ¡Osos! ¡Tan delicioso! ¡Mira las bellezas de la pequeña Elsa! ¡Y la gelatina gigante de Trace! ¡Vamos! ¡Apilen las delicias! Elsa no tiene ningún problema. ¡Ejército de ositos! ¡Tracy! ¡El peluche grande va a entrar! ¿Y está montando un espectáculo? ¡Tracy! ¡Eres súper graciosa! ¡Oh, sí! ¡Es hora de conocer a tu criadoroso! ¡Muajajaja! ¡Se está derritiendo! ¡Oh, cielos! ¡Casi ahí! ¡Sólo quedan unas cuantas jaleas más! ¡Hace calor aquí! ¡Hace calor aquí! ¡Miren! ¡La gelatina está por todo el chocolate! ¡Y será delicioso comerlo! ¡Uh, bebé! ¡Sumérgela en la goma! ¡Uh! ¡Disfruten ustedes dos! ¿Ven lo que puede pasar cuando se llevan bien? ¡Listas! ¡Paletas de hielo! ¡Sí! ¡Sí! ¡La paleta de Kelly se ha divertido demasiado bajo el sol, diría yo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Arriba, arriba! ¿Acabas de convocar a tu pie? ¡Kelly se pone una máscara! ¿Qué está pasando? ¡Ella se está quitando el calcetín! ¡Prepárense para ese dor! ¡Un olfateo y ella está fuera! ¡Ahora nos movemos para las mercancías! ¡Rico, rico! ¡Ah! ¡Dale un mordisco! ¡Se ve deli! ¡Mmm! ¿Un relleno naranja? ¡Qué tan genial es eso! ¡Mucho más de dónde vino eso! ¡Probemos uno diferente! ¡Bingo! ¡Tan refrescante! ¡Kelly pronto necesitará un poco de aire fresco! ¡Ella notará que sus paletas se han ido! ¡Haz algo! ¡Es hora de una pequeña sesión de manualidades! ¿Una barra de jabón y pintura verde? ¡No me gusta hacia dónde va esto! ¿No crees que ya hemos hecho lo suficiente? Bueno, al menos intenta que parezca realista. Y escucha, será mejor que no estemos aquí para la prueba de sabor. ¡Perfecto! ¡Una plancha de pelo cierra el trato! ¡Oh, Kerry! ¡Despierta, despierta! ¡Quítale ese calcetín! ¡Cuidado! ¡Material tóxico! ¡Buenos días, olecito! ¡Dios mío! ¡Le espero una sorpresa! ¡Ella va por su helado delicioso! ¡Qué asco! ¡Problema de burbuja! ¡Kerry realmente ha pasado por todo en este episodio! ¡Macarrones! ¡Una advertencia para la próxima vez! ¡30 segundas en el reloj! ¡Come tu golosina antes de eso! ¡Oh, pobre Tracy! ¡No es una hazaña fácil! ¡Katy se le está pasando increíble con su chocolate cuando... ¡Katy acaba de... ¡Ganar! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Como tú! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Un caso malo de las manchas de Brocco! ¡Hombre! ¡Katy, llama al doctor! ¡Y date prisa! ¡Doctor Mary! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Tiene que haber un remedio! ¡Sí, queridas! ¡Una dosis de caramelo debería reactivar su sistema inmunológico y combatir cualquier enfermedad relacionada con vegetales! ¡Ah! ¡Ya me siento mejor! ¡Oh, Doc! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Trace está curada! ¿Te pareces tuyo antiguo y la de chocolate con malta? ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creer mi suerte! ¡No esperemos más! ¡Rayos! ¡Comienza! ¡Por favor, dime cómo sabe! ¡Increíble! ¡Ese chocolate se derrite en tu boca! Las chicas recogen rápidamente los dulces. ¡Tan bueno! ¡Debajo hay un botón misterioso! ¡Aprieta! ¡Lluvia de chocolate! ¡Mejor botón del mundo! ¡Oh, cómo tuvimos tanta suerte! ¡Bolas de chocolate de malta llenan la habitación! ¡Dulces y limitados! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Ah! ¡Disfruten, señoritas! ¡Qué mejor manera de pasar tus días! ¡Oh, bingo! ¡Apuesto a que este botón es tan comestible como viende! ¡Tenía 100% razón! ¡Es color de rosa y dentro hay helado de chocolate y vainilla! ¡Tres palabras! ¡Rosa, burbuja, fuente! ¡Popotes! ¡Vamos directamente al océano de los dulces! ¡Dios mío! ¿Burbujas? ¡Sí, lo sabes! ¡Eso sopla una pequeñita burbuja! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Mentas heladas! ¡Vamos a ver qué tiene en mente Elsa aquí! ¡A la fuente! ¡Ahora es azul brillante! ¡Qué hermoso color! ¡Beban todo! ¡Uh! ¡Eso está helado! Stacy tiene una idea. Dos cocas. Me pregunto para qué son. Espera. ¿Directamente a la fuente? ¡Espera! ¡No! ¿Mentos? ¿Coca-Cola? ¿Has visto suficiente, Yucu, para saber que esta es una combinación fatal? ¡Upsi-doo! Lo siento, Els. Vamos a limpiarlo. Y sobre esta fuente, sí. Dejémoslo por hoy. Mejor suerte la próxima vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Hora de los bocadillos! ¡Así es! ¡Betty realmente tiene un árbol de dulces! Lo siento, señorita Nana. ¡Vamos a empezar! Espera. Parece que nuestra amiga tiene otros planes. Solo mete esos caramelos ahí. Y ahora, ¿querrás aplastarlos? Todo el sabor, nada de desastre. ¡Mmm! ¡Bingo! ¡Betty comienza a sacar sus dulces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora necesitaremos un tubo pop! ¡Sorbe! ¡Nana! ¿Qué vas a hacer con ese paquete miserable? No mucho. ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Saboremos el sabor! Nunca antes había visto a alguien comer dulces con tenedor y cuchillo. ¡Ah! ¡Una máquina de algodón de azúcar! Realmente podemos sacar más provecho de nuestro dinero con algo como esto. ¡Aquí vamos, chicos! ¿Están listos? ¡Increíble! ¡Se ve demasiado delicioso! ¿De nuevo? Betty, ¿tienes ideas más brillantes? ¡Mira! ¡Guauza! ¡Amo ese look! ¡De vuelta a ti, Nana! ¡Qué increíble! ¡Un pastel de algodón de azúcar! ¡Ganas esta ronda por seguro! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hola, cumpleañera! ¡Es hora de festejar! ¿Qué nos trajo Hailey? ¿Sabes qué? Lo comprobaremos después de un trozo de pastel. No creo que puede esperar mucho más para comer esto. ¡Es tan esponjoso! ¿Podría llorar? ¡Disfruta, Nana! Betty, ¿qué estás? ¡No! ¡Betty! ¿Por qué? ¡Oh, por qué! ¡Hey, hey! ¡Colocinas! ¡Refresco! ¿Solo uno para mía? ¡No es justo! ¡Oh! ¡Se ve y sabe deli! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Oh, Jess! ¡Eso parece un sueño hecho realidad! ¡Y eso no es todo! ¡Caída de caramelo! ¡Wowza! ¡Esto es increíble! ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal con todo esto? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, Jess! ¿Jess? ¿Quién sabría? ¿Cómo es eso posible? ¿Ahora qué? ¡Ay, hombre! ¿Idea? ¡Enlaza! ¡Oh, Dios mío! ¿Pesca con lengua? ¡No intentes esto en casa! ¡Ja! ¡Superlengua! ¡Perfección! ¡Vamos otra vez! ¡Oki doki! ¡Choco! ¿Crees que podrías conseguir algo para mí, ah? ¿No? ¡Ok! ¡Hola, señoritas! ¡Un momento! ¿A las mil libras? ¿Esto va a ser algo... ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Oh, no se... ¡Mueve! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien, Jess? ¡Hey, chicas! ¡Miren! ¡No puede ser! ¡Torre de Coca-Cola! ¡Absolutamente increíble! ¿Intercambiamos? ¡Sí! ¡Te engañé! ¡Qué grosera! ¡No hay problema! ¡Estos dulces efervescentes ayudarán con eso! ¡Oh, cielos! Jess no tiene idea de lo que viene. ¡Listo! ¡Firme! ¿Qué? ¡No! Supongo que es el juego de ping-pong más feroz y extraño que he visto en mi vida. ¿De dónde sacas todas estas herramientas? ¡Dení! ¡Dení viene al rescate! ¡Oh, no! ¡Explosión de cola! ¡Ja! ¡Épico! ¡Lo siento, Jessy! ¡Miren esto! ¡Donas! Y después de que hayas terminado de llenarte la cara, un delicioso refresco refrescante para bajarlo todo. Amina, tienes que intentarlo. ¡Agita! ¡Oh, Amina! ¿Qué haces ahí? ¿Gelatina de miel por agitar? ¡Es como magia! ¡No! Amina solo está tratando de que Kate agite su refresco. Y todos sabemos cómo termina eso. ¡Inténtalo! ¡Wow! Bueno, eso ciertamente podría haber ido mejor. ¡Y ahora es el momento de la venganza! ¿Pigamento más refresco? ¡Así es! ¡Estamos haciendo pasta de broma! ¿Y a quién se lo está dando Kate? ¡Pues a Amina, por supuesto! ¡Tiene que devolver el favor! ¡Tan pegajoso! Amina con mucho gusto se los quitará de las manos. ¡Gracias! ¿Qué? ¡Qué textura tan única! ¡Es tan genial y gomoso! ¿Y el sabor? ¡Son incluso mejores! ¿Con pegamento? ¡Ok! ¡Me temo que nos perdimos algunas bondades masticables! ¡Las donas de Amina no se comparan! ¡Porteles de cupcake! ¡Chocolate red velvet para la señorita Amina! ¡Oh, sí! ¡Dulce delicia! ¡Yom, miom, miom! ¡Ok, Kate! ¿Una caja misteriosa? ¡Así es! ¡Pero hay una trampa! Pon un pastel y... ¡Saca dos! ¡Qué tan asombroso es eso! ¡Ah! ¡Creo que Amina va a caer por completo! ¡Ahora doble de nuevo! ¡Adentro van! ¡No puedo permitir que Amina nos vea haciendo los dobles! ¡Piecitos al rescate! ¡Ojalá estén limpios! ¡Ahora mira! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Esto realmente funciona! ¿Ves? ¡Ami no también quiere probar! ¡Ok! ¡Cuatro cupcakes están en posición! ¡Genial! ¡Y ahora es momento de la broma! ¡Pie grande! ¡No me decepciones! ¡Mmm! ¡Veamos! ¡Uga, buga! ¡Atrapaste bien a Amina! ¡Y duplicaste tus cupcakes! ¡De verdad esta vez! ¡Hashtag genia! ¡Disfruta de tu... ¿Con los pies? ¿En serio? ¡Ugh! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Muente de chocolate! ¡Increíble! ¿Qué? Amina, esos pasteles se ven perfectamente deliciosos. ¡Date un chapuzón! ¡Y ahora, un mordisco! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Kate tiene una simple gomita! ¡Apenas es algo! ¡Pero aún así, dulces son dulces! ¡Ahora! ¡Sopla! ¡Wow! ¡Tan genial! ¿Quieres un disfraz de caramelo, Mina? ¡Oh! ¡Tú sabes que sí! ¡Ja! ¡Miren esto todos! ¡Dios mío! ¡Pareces una princesa Poppin! ¡Ahora, sobre esos pasteles! ¡Ja, ja, ja! ¡Kate! ¡Lo hiciste muy bien, niña! ¡Ahora disfruta de los premios! ¡Amina! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡No, no lo hizo! ¡Se acerca la princesa de los globos! ¡Haz algo! ¡Esto no va a terminar bien! ¡Ups! ¡El alfiler está haciendo estallar el hermoso vestido de Mina! ¡Y todo lo que queda es el desastre más pegajoso del mundo! ¿Están los tres listos? ¡Aquí tienen! ¡Húber delicioso chicle! ¡Lo siento, Rina! ¡Tienes el pequeño! ¡Y Niki tiene el grande! ¡Oh, bueno! ¡Sumérgete, amiga! ¡Oh, wow! ¡Mira esta cosa! ¡Delicioso y elegante! ¡Ja! ¡Linda manicure! ¡Mmm! ¡Esto es increíble! ¡Mmm! ¡Tan dulce! ¡Anthony lo aprueba! ¡Mmm! 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 ¿Hido? ¡Ok! ¿Qué está planeando Rina por aquí? ¡Esto debería de ser interesante! ¡Crema de avellana rosada! ¡Ponlo todo sobre el plástico! ¡Mientras tanto, creo que Anthony está retrasado con algunas golosinas! ¡Cuidemos de estos gigantes! ¡Agreguemos algo dulce! ¡Dulces! ¡Sí! ¡Malvaviscos también! ¡Perfecto! ¡Ahora por fin es hora de disfrutar! ¡Oh, dulce tan sabroso! ¡Nikki, tu turno! ¿Qué va a hacer con esos bebés? ¡Desenvuelve y... ¡envuélvelo de nuevo! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Ningún regalo está completo sin un poco de glaseado de chocolate! ¡Oh, sí! ¡Estoy totalmente de acuerdo con eso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira! ¿Estás segura de que no quieres el chicle supergigante de Rina? ¡Intercambio instantáneo! ¡Nikki se llevará una sorpresa! ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te han vendido uno falso! ¡Bien jugado, señorita! ¡Pizza! ¡Rápido, Val! ¡Elsa mediana! ¡Pastel de pizza! ¡Sí, por favor! ¡Tan rico! ¡Val! ¡Vas! ¿Crees hacerlo mejor? ¡Rebanada por rebanada! ¡Veamos qué va a ser! ¡Ah! ¿Cómo terminaron en el techo? ¡Demasiado rápida! ¡No es problema! ¡Val ha pedido más! ¡Hagamos esto! ¡Miren! ¿Sí? ¡Val va por ello! ¡Ehh! ¡Ups! ¡Sí! ¡Supongo que eres demasiado rápida! ¡Ja! ¡Eso realmente solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pastel y dulces! ¡Rápido, Elsa! ¡Despacio, Val! ¡Oh, cielos! ¡Estaremos aquí todo el día! ¡Todos, acomódense! ¡Mmm, jim, jim! ¡Idea! Elsa saca el botón confiable. ¡Pausa! ¡Wow! Creo que acabas de convertir a Val en una artista de clase mundial con solo hacer clic en un botón. ¡Esa cosa es hermosa! Y desafía las leyes de la física. ¿Qué está haciendo Elsa? ¡Ella está llenando un vaso de dulces, dulces, dulces! ¡Ay, hombre! ¡Se ve absolutamente impresionante! ¡Mmm! ¿Se adivinó cuántos hay ahí? ¿Puedo tenerlo? ¿No? ¡Oh, ok! ¿Ah? ¿Qué besa? ¡Santa cachucha! ¡Helado de arco iris! ¡Eres una genia! ¡Eso se ve delicioso! ¿Ahora qué? ¿La botella de spray? ¡Sí! ¡Llena a ese chico malo! ¡Mmm! ¡Tan genial! ¿Estamos listos para llevar a este bebé a dar una vuelta? ¡Oh, sí! Trae hacia acá tu pastel. ¡Y ahora, Rocía! ¡Veamos esta transformación! ¡Wow! ¡Mi mente está explotando! ¡Y una cosa más! ¡Un chorrito para una lluvia de dulces! ¡Nom, nom, nom! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Pobre de Val! ¡Quita la pausa de nuestra chica, ¿quieres? ¡Oh, Rocía! ¡Sí! Bueno, funciona. Pero creo que hemos convertido a Val en una obra de arte escénica. ¡Ups! ¡Temporizador! ¡Dulces! ¡Problema de burbuja! ¡Veamos qué tan rápido señoritas pueden borrar todo el asunto! ¡Oh, cielos! ¡Buena suerte! ¡Que empiece el tiempo! ¡Van! Y uno por uno, Hailey saca los deliciosos masticables. ¡Yes! ¿Estrategia? ¿Qué estás pensando? ¡Un protector bucal! ¡No hay marcha atrás ahora! ¡No hay tiempo para ir uno por uno! ¡Vierte todo! ¡Ah! ¡Auch! ¡Eso no se ve agradable! ¡Cualquier cosa por la victoria! Hailey, ¡tienes que alcanzarla! ¡Estás totalmente atrasada! ¡Gluck, gluck, gluck, gluck! ¡Se acaba el tiempo! ¡Esa burbuja! ¡Por favor, Jessie! ¡No te vayas volando de aquí! ¡Yo me rendiría, Hails! ¡A Jessie le salen burbujas de los oídos! ¡Eso no puede sentirse bien! ¡Colpe la burbuja! ¡Eso significa que... ¡Jessie gana! ¡Sacando la competencia! ¡Literal! ¡Golocina! ¡Torre de cupcakes! ¡Muy genial! ¡Tienen un tiempo limitado para limpiar estas golosinas de arcoiris! ¡Comiencen ahora! ¡Vamos, chicas! ¡Tienen esto! ¡Nom! ¡Oh, sí! ¡De eso estoy hablando! ¡Cupcakes dulces, dulces! ¡Ah, caramba! ¡Tienes que recogerlo, Rosita! ¡Tenés a la vez! ¡Y así las chicas limpian el plato! ¡Uno por dos, por tres! ¡Más! ¡Oh! ¡Huevito! ¡Hoy serás nuestro ayudante! ¡Jessie prepara un pastelillo! ¡Y adentro! ¡No te lo creerás! ¡Hay un huevo crudo fresco! ¡Debes esconderlo de alguna forma! ¡Glasealo! ¡Bondad de arcoiris! ¡Dios mío! ¡Serás mi cómplice de bromas! ¡Haley no tiene ni idea de lo que se avecina! ¡Da vueltas y vueltas al huevo! ¡Hasta que ya no se vea nada! ¡Justo así! ¡Perfección! ¡Pasémoslo a Higgs! ¡El último! ¡Oh, querida madre de... ¡Qué asco! ¡Lo hiciste, mi niña! ¡Ahora, como el apetito de Haley se acabó hace mucho, podemos terminar con los pasteles restantes! ¡Es nuestro boleto para ganar! ¡Felicitaciones, pequeña! ¡Tarjetas arriba! ¡Normal para Mel! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Pero qué cosa tan esplendorosa! ¿El pastel de Kate le quitó el aliento a alguien más o solo soy yo? ¡Oh, de todos modos, mientras Denny está haciendo su largo camino, pongamos manos a la obra! ¡Qué delicioso! ¡Y pequeño! ¡Espera! ¡Ese pastel se está regenerando a sí mismo! ¡Qué rayos! ¡El pastel de Kate es absolutamente mágico! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡A comer! ¡Mam, miam, miam! ¡Kate! ¡Caramba, hombre! ¡Ok! ¡Mel tiene una idea! ¡Corta el pastel en dos! ¡Y ahora, dos pasteles enteros! ¡Chica! ¿Tienes idea del poder que ejerces? ¡Bondad! ¡De nuevo! ¡Aleluya! ¡Es un milagro! ¡Más! ¡Pasteles ilimitados! ¡Solo no te comas el último! ¡Mientras tanto, le ayudamos o... ¡Oye! ¡Ey! ¡El caracol del caramelo está aquí para comer tu pastel! ¡Arriba, abajo! ¡Demasiado lento! ¡Hola, amigos! ¿Qué tienen ahí? ¡Se ve delicioso! ¡Lástima que Ryan tiene el más pequeño! ¡Guau! ¡Pero no las chicas! ¿Pasta de caramelo? ¿Goma de mascar? ¡La vida es dulce! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Ok, Ryan! ¿Qué diablos es eso? ¿Una especie de caldero mágico? Pon las golosinas. Eso es correcto. ¡Mezcla! Ahora tienes un chicle gigante. ¡Disfruta! Y cuidado con la burbuja. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Ja, ja! ¡Rina no puede relacionarse! ¡Mira ese tubo! ¡Aprieta! ¡Ja, ja! ¡Pam! ¡Aún no! ¡Ok! ¡La herramienta de Ryan te ayudará! ¡Bum! ¡Upsi! Lo siento, amigo, amigo. ¿Y tú, Niki? ¡Rina! ¡Upsi-du! ¡Qué desastre! ¡Panquecitos! ¡Uno, dos! ¡Guau! ¡Tanto chicle para Niki! ¡Uno gigante para Anthony! ¡Otro gigante para Rina! ¡La vida es buena! ¡Mmm, mmm, mmm! Niki se apresura a limpiar esa pila. ¡Tantos pequeños yummies! ¡Delicioso! Probemos todos los sabores. ¡Oh, cielos! ¡Tan masticable y pegajoso! ¡Ah! ¡Ew, Niki! ¿Por qué? ¡Ja, ja! Parece que nuestra chica está pasando el mejor momento de su vida. ¡Ah! ¡Mire sus colores! ¿Qué está deletreando? ¡Más, más! ¿Qué tal si... Ah, creo que ya sé. ¡Miren todos! ¡Es el nombre de nuestro canal de YouTube favorito! ¡Es el turno de Anthony! ¡Tantos dulces! ¡Él también tiene una idea! ¡Hagámoslo! ¡Él decidió hacer brochetas de goma! ¡Sólo póngalos! ¡Rina! ¡Cuidemos de este delicioso gigante! ¡Ay, hombre! ¡Esa cosa es más grande que su cabeza! ¡Mmm! ¡Tan sabroso! ¡Tan sabroso! ¡Mmm, yum, yum, yum! ¡Chica, más despacio! ¡No puedo creer que hayas comido tanto! ¡Oh, Dios mío! Creo que toda esa azúcar ha hecho real a... ¡Rina, loca! Ella persigue a su marido. ¡Que no es realmente su marido! Parece que Rina sufrió una caída de azúcar. ¡Opten una carga de esto! Pasando... ¡Bip, bip! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Mega huevos! ¡Suerte, Betty! Pero, bueno, eso no está mal, Nana. ¿Vamos a comer? Sí, pero primero convierte esto en caramelos para bebés. ¡Tan lindo! ¡Y tan fácil de comer! ¡Exactamente lo que Betty estaba buscando! ¡Mmm! ¡Nana! ¡Hay algo adentro! ¡La doctora Ana está en la casa! ¡Escuchemos por aquí! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Tu diagnóstico es... ¡Delicioso! ¡Qué rayos! ¡Nos daremos cuenta de eso cuando tengamos la barriga llena de chocolate! ¡Ahora sobre este ratón misterioso! ¿Por qué no sacamos a este cachorro a dar una vuelta? ¡Guau! ¡Un cursor! ¡Eso le da a Nana una idea! ¡Copia y pega! ¡No puedo creer que esto haya funcionado! ¡Nana, eres una genia! ¿No es genial? ¿Quieres ver lo que no es genial? ¡Adiós! ¡Hasta luego, señorita! ¡Luzes, por favor! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es un chicle! ¡Haba boba de chocolate! ¡Increíble! ¡Y Kate también lo tiene bien! ¡Quiero decir, mira el tamaño de esa cosa! ¡Increíblemente sabroso! ¡Uh, sí! ¡Por favor, señorita! ¡Una mordida! ¡Tan pegajoso como siempre! ¡Pero qué burbujeante! ¡Oh, sí, sí lo es! ¡Mira el tamaño de esa burbuja! ¡Oh! ¡Súper uña! ¡Kate Pop! ¡Y cae un sombrero de cristal mágico! ¡Ulalá! ¡Fantástico! ¡A Carrie le gusta cómo suena eso! ¡Soplar burbujas y recibir regalos en cada pop! ¡Suena como un sueño para mí! ¡Lentes de diseñador! ¡Por favor! ¡De una y otra vez! ¡Ah! ¡Uh! ¿Iphone? ¡Ok, Carrie! ¡Tenemos que ver de qué se trata este pop mágico! ¿Estás conmigo? ¡Vamos! ¡Abre! ¡Tenemos que ver lo que ofrece este pop mágico! ¡Algo delicioso! ¡Ve por ello! ¡Chomp! ¡Ahora sopla con todas tus fuerzas! ¡Kate! ¡Yo me movería si fuera tú! ¡Ay, hombre! Bueno, el chocolate siempre es bueno, pero no cuando está sobre ti. ¿Golosinas a alguien? ¡Hola! ¿Qué pasa? Amina lo tiene. ¡Uhú! ¡Mira! ¡Galletas de emojis! ¿Cómo funciona? Hailey, ¿consigue tus bocadillos, señorita Pasteles? ¡Sí! ¡Huba boba! ¡Es el chicle más masticable que tendrás! ¡Sí! ¡A comer! Amina. ¡Estas son galletas mágicas! Cambian tu estado de ánimo. ¿Cómo lo hizo esta galleta de besos? ¡Eh! ¡Hey! ¡Mua! ¡Ten! ¡Una galleta triste! ¡Oh! ¡Pobre Amina! ¡Pero hey! ¡Mejor que el frenesí de besos! ¿Verdad, Hales? ¿Ah? ¡Hora de burbujas! ¡Wiii! ¡Qué rayos! ¡El chicle se volvió disco! ¡Vámonos de fiesta! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Alguien le da a Amina una galleta feliz para que pueda bailar? ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Ah? ¿Calletita enferma? ¿Hailey? ¡Ella! ¡Va a explotar! ¿Esto significa que la fiesta ha terminado? ¡Nos vemos! ¡Buena esa, Mina! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Hola, chicas! ¡Sandías geniales! ¡Oh, sí! ¡Mira todas esas delicias que hay ahí! ¡Oh, bebé! ¡Hailey tiene gomitas! ¿Amina? ¿Eso está hecho de chocolate? Bueno, ustedes señoritas, disfruten. ¿Y recuerden? Esta vez, en realidad, puedes comer la parte verde. ¡Mmm! ¡Increíble! Amina, ¿estás celosa de Hailey? Amina saca un globo y algunas acuarelas. ¡Ja, ja! Vamos a ver qué está planeando esta chica, ¿ok? ¡Sí! Pinta, pinta, píntalo. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Mega sandía a tu servicio! ¡Hails! ¿Quieres intercambiar? ¡Sí! ¡Idea! ¡Sí! Ligas de goma. ¿Has visto este truco antes? Me pregunto cómo funcionará hoy. Ya que esta sandía no es una sandía. ¡Coge tus palomitas! ¿Lista para esto? ¡Quietos! ¡Aquí viene! ¡Ja! ¡Es un globo de agua! ¡Mala suerte, Rosita! ¡Ja! ¡Hola! ¿Todos? ¡Miren la torre de Hailey! ¡Sé que a mí me está celosa! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¿Solo tres barras de chocolate? ¡Tan mal! ¿Qué hacemos? ¡Mina! ¡Piensa! En caso de duda, cómelo. Apuesto a que esos bebés están llenos de sabor. Me pregunto si cada color tiene un sabor diferente. ¡Hey, Leap Up! ¡Nom nom! ¡Esas delicias! ¡Amina! ¿Qué podemos hacer? ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Aquí va el chocolate! ¡Me pregunto qué está haciendo! ¡Solo ustedes esperen y vean! ¡Bolas de chocolate! ¡Sí! Y ahora, para el gran final... ¡Juguemos al villar! ¡Ok! ¡Estoy aquí para eso, niña! ¡Establece tus palos! ¡El objetivo! ¡La torre de Hailey! ¡Hoyo en uno! ¡O lo que sea que digan! ¡No teman! ¡Hailey va a volver enseguida! ¡Dulce de mentelado! ¡Ay, Amina! ¡Estás realmente en esto ahora! ¡Vamos! ¡Tan frío! ¡Eso te enseñará! ¡Dos deliciosos pasteles! ¡Espera tener una carga de esta decoración! ¡Bolas de chocolate y malta! ¡Muy poco para Jess! ¡Y un montón para la señorita Elle! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Esto debería ser deliciosamente divertido! ¡El pastel más delicioso de la vida! ¡Oh! Jess tiene una idea. Ella abre sus chocolates, saca uno, y ahora lo sumerge en una salsa de chocolate. ¡No has visto nada como esto antes! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Están agregando esas capas! ¡Lo tienes, chica! ¿Vamos a jugar bolos o algo así? ¡¿Qué?! ¡Envíala! ¡Oh, no! ¡Tengo que salvar el pastel! ¡Perfecto! ¡Una pequeña rampa es todo lo que necesitas! ¡Lo siento, Jess! ¡Ese pastel es historia! ¡De vuelta a los negocios! ¡Bien, bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Chocolates para Carrie! ¡Oh, qué rico! ¡Y eso le da una idea! ¡Es hora de un pequeño spa! ¡No te preocupes! ¡Todo tendrá sentido en un segundo! ¡Pon esos chocos! ¡Lo tienes! ¿Está casi terminado? ¡No exactamente! ¡A continuación necesitaremos un toque de color, ¿no crees? ¡Oh, sí! ¡Disfruta, amiga! ¡Sácalo de su creador! ¡Parece lo más relajante del mundo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Kett quiere un poco! ¡Dame! ¿Qué hará nuestra chica? ¡Tiene mucho con qué trabajar! ¡Goma de mascar, refresco gomoso! ¡Ella tiene las cosas! ¡Uh, bebé! ¿Cómo resultará esto? ¡Cary! ¡Mira! ¡Revisa eso! ¡La máscara de burbujas de fama mundial! ¡De miedo, eh! ¡Ah, bueno! ¡Más para nuestra chica! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Ambas chicas tienen la salsa de caramelo más fresca! ¡Mina va directamente a su obsequio! ¡No hay tiempo para sumergirse! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Kate! ¡Intenta tú! ¡Eso va a ser muy masticable! ¿No? ¡Oh, sí! ¡Burbuja! ¡Buya! ¡Mira, Mina! ¡Wow! ¡Bien! ¡Ahora que esto se solucionó, cambiamos este festín por un poco de chocolate! ¡Y... ¡Chicle! ¡Mmm! ¡Perfección! ¿De regreso a tus aventuras? ¡Sí! ¡Y está a punto de obtener una dulce venganza! ¡Literalmente! ¡Ja! ¡Mira! ¿Kate, quieres un poco? ¡Oh, sí! ¡Tan sabroso! ¡Gracias, Amina! ¡Ah! ¡Uh! ¡Pero, ¿qué? ¡Hay una trampa! ¡Has roto la galleta del desafío! ¡Debo de admitirlo, Mina! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Wow! ¿Estamos decorando pasteles? ¡Sí, señora! ¡Me pregunto qué obtendrá la chica rica Trace! ¡Ok! ¿Tubos de plástico? ¡Y mira! ¡Tracy tiene un plato súper elegantoso de frutas de lujo! ¡No es justo! ¡Oh, de todas formas! ¡Mira los ingredientes! ¡Primera orden del día! ¡Chocolate! ¡Oh, cielos! ¡Qué lujo, yo diría! ¡Elsa, tienes que ver esto! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Y Tracy no se detiene ahí! ¡Tanta delicia! ¡Ah! Quizás todo ese dinero serviría para pagar algunas lecciones de decoración de pasteles! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no se ve demasiado atractivo, Trace! ¡No es que puedas hacerlo mejor, Elsa! ¿Qué va a hacer esta chica con un montón de plástico? ¡Ah! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Dulce, dulce miel! ¡Eso se ve increíble! ¡Pastel de frutas recubierto de gelatina de miel! ¡Guau! ¡Intúmenme! ¡Ah! ¡Ten cuidado con lo que deseas, Trace! ¡Ja, ja, ja! ¡Lección aprendida! ¡Oigan ustedes tres! ¡Tomen un poco de Coca-Cola! ¡Oh, chico! ¡Antoni tuvo suerte! ¡En serio! ¡Wow! ¿Qué? ¿Chocolate? ¿Con un helado dentro? ¡Increíble! ¡Nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Guau! Rina quiere una parte de eso. ¿Qué hay en el de ella? ¡Oh, sí! ¡Delicioso refresco de cereza! ¡Uh! ¡Ay, pobre Niki! Sus gomitas de cola son muy malas en comparación. ¡Oh, bueno! ¿Sabes lo que siempre digo? ¡Un dulce es un dulce! ¡Hm! ¡Ah! ¡Piensa! ¡Idea! ¡Refresco hecho de refresco! ¡Oh! ¡Caramba! ¡Ustedes querrán ver esto! ¡Su amigo es un maestro! ¡Una verdadera artista! ¡Y Anthony quiere probar! ¿Qué tal si un intercambio? ¡Ok! La mitad de la gominola para el señor Anthony. Y la mitad para la señorita Niki. ¡Mmm! Nuestra amiga moja sus gomitas en el helado. La vida es demasiado buena. ¡Y Rida quiere! ¡Y Rida quiere! Perdón, pero de ninguna manera. ¡Está bien! ¡Oh! ¡Aplasta! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Ja, ja! ¡Rina! ¡Tú! ¿Qué tenemos aquí? ¡Chicle Choco! ¡Lily tiene el rollo gigante! ¡No es justo! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedores! Parece que Ryan y Amina están haciendo equipo. ¡Oh, sí! ¡Aquí vamos! ¡Saca tu pegajosa goma de mascar! ¡Mmm! ¡Sorbe, sorbe, sorbe! ¡Perfección! Ryan, tu turno. Desenrolla esas golosinas. ¡Nom, nom, nom! ¿Es hora de burbujas? ¡Oh, sí! ¡Y es mega! ¡Impresionante! Ryan, tu turno. ¡Qué genial! ¿Y ahora qué, chicos? El siguiente paso es... ¡Más burbujas! Oye, nunca es una mala idea. ¡A mi ñom, ñom! ¡Guauza! Y ahora, a poner este plan en acción. ¡Le damos a Loli un nuevo peinado! ¡Gratis! ¡Muchas de nadas! ¡Guiño, guiño! ¡Y para agregar al trato, un viaje gratis! ¡Solo cuidado con los pájaros! ¡Bye! Ahora ustedes dos son otra cosa. ¡Cualquier cosa por este dulce! ¡Bingo! ¡Sí, sí! ¡Señoritas! ¿Listas? ¡Crema de chocolate y chicle! ¡Me gusta el sonido de eso! ¡Mira qué genial! ¡Vamos a cucharear! ¡Oh, care! ¿Estás haciendo helados? ¡Amo la idea! Pero creo que necesitarás una cuchara más grande para limpiar esta cubeta. ¡Oh, cielos! ¡Kate! ¡Cuchareamos también! ¡Mira ese color! ¡Tan bonito como es! ¡Seguro que es pegajoso! ¿Qué? ¿Cómo podemos comer esto? ¿Ah? Sí, no creo que vuelvas a ver esa cuchara. ¡Es como arenas movedizas por aquí! Carrie, tenemos una gran emergencia al lado. Pero parece que la señorita está demasiado ocupada decorando su helado. Y sí, se ve muy bien. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Te veo luego! ¡Katy! ¡No! ¡Sin manos! Carrie es demasiado inteligente. Ella lo derrite un poco y ahora... ¡Prescatemos a nuestra amiga! ¡Kate! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Está bien! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Oh, Kate! ¡Nega chicle! ¿Y su compinche? ¿Tres galletas? ¡Ja! Sí, lo siento, Amina. No podría haber hecho que eso suene genial aunque él lo intente. De todos modos, ¡vayamos con Hailey y ese chicle! ¡Wow! ¡Wow! Genial, ¿verdad? ¡Claro! ¡Oh! ¡Chef Amina! ¡Vamos a cocinar! ¡Me pregunto qué está cocinando! ¡Wut, wut! ¡Ah! ¡Eso se ve caro! ¡Sushi dulce! ¡Eso es algo que pediría en un restaurante de cinco estrellas! ¡Especialmente con ese recubrimiento de gelatina de fresa! ¡Estás derritiendo mi corazón! ¿Chispas? ¡Alguien! ¡Deténgame! Y no, Hailey no puede morder. No hay problema. Los caramelos efervescentes van a ir en el chicle. Ahora, tenemos que cerrar esto y sacudir. ¡Ay, Dios! ¡Es un regalo para la señorita Mina! ¡Esto no terminará bien! ¡Ah! ¿Qué acaba de suceder? ¡Bien hecho, Hales! Podemos comer mientras la señorita Mina se limpia, ¿eh? ¡Oh, ñam! ¿Qué pasa ahora? ¡Caramelos deliciosos! ¡Pruébalo, Loli! ¡Mmm! ¡Tan ácido! ¡Y tan arcoiris! ¡Labios dulces! ¿Quién quiere un beso? ¡Es el turno de Mary! ¡Mary está llevando las cosas al siguiente nivel! ¿Caramelos de gelatina de miel? ¡Sí, señora! Primero tienes que llenar esa botella. ¡Hasta el borde! ¡Muy bien! Ahora, tenemos algunos bocadillos para agregar. ¡Ponlos ahí! ¡Bien! ¡Pruébalo! ¡Se ve increíble! ¡Uy, uy! ¡Guau! ¡Cuerda de caramelo! ¡Joyas de caramelo! ¡La vida es buena! ¡Y sabrosa! ¡Ahora dirijamos nuestra atención a Ray! ¡Y su caja de dulces es más grande que la vida misma! ¡Delicioso! ¿Cómo vas a acabarte esa cosa? ¡Fácil! ¡Cubre tu brazo con miel pegajosa! ¡Y ahora, sumerge! ¡Soy el robot de caramelo! ¡Guau! Todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Firmado la pandilla!